Las gorditas de nata son un postre y antojito callejero mexicano muy tradicional en diferentes estados de la república, en especial para el centro del país, el cual podrás encontrar en diferentes calles y avenidas de dicha región. Aunque no se sabe una información exacta sobre este manjar mexicano, se dice que nació como un postre dentro de las ferias del pueblo en Pachuca, Hidalgo, para después expandirse por todo México. Cada año, los mexicalenses están a la espera de las tradicionales fiestas del sol, y hoy llegan con su edición 2022, con el antojo y las ganas de disfrutar cada atracción, así como las ricas y deliciosas gorditas de nata. La voz de la frontera, en un recorrido por la Feria de los Cachanillas, pudimos disfrutar y conocer el procedimiento de esta leyenda gastronómica mexicana, que año con año llega a los paladares de miles de familias mexicalenses. Noé Serrano proviene de Texcoco, Estado de México, cocinero y preparador de las tradicionales gorditas de nata, Castillo, en fiestas del sol. Nos revela los ingredientes y la preparación de este postre. Una receta que viene desde los abuelos, bisabuelos yo creo, un negocio totalmente familiar, el cual ya tiene muchos años también. Pues nos fueron enseñando, verdad, mis papás, y ahora como generación tras generación, ahorita venimos trayéndoselos aquí a ofrecer también a lo que son fiestas del sol. Harina de trigo, azúcar, huevo, mandequilla y el toque especial, la nata, el cual proviene del Estado de México, son algunos de los ingredientes de esta receta tradicional familiar, que ha pasado de generación en generación por parte de la familia de Noé Serrano. Una vez mezclados los ingredientes en una batidora, la masa se deja reposar aproximadamente unos 15 minutos, para que tome la consistencia perfecta y después crear las bolitas de masa que serán aplanadas por un rodillo, para finalmente pasarlas a cocinar. Ya cuando viene elaborada, como lo que es esta presentación, ya pasa a lo que es al proceso de cocimiento, es donde ya se cose todo, ya está lista, queda lista como para ponerle lo que es el relleno, con lo que es ya común, verdad, filadelfia, motela, lechera, cajeta. Este rico manjar puede estar relleno del dulce que más le guste y desee, como la crema de cacao y avellana, mermelada, leche condensada, chocolate o queso crema. Gorditas de nata castillo se ubican en fiestas del sol, en el pasillo de los sombreros, a un costado de Isla de las Estrellas.